Soy un guerrillero azteca siempre alzando la cabeza con el corazón latiendo y lanzando mi destreza No soy una leyenda, tampoco un impostor, arriba de la tarima me comporto como soy Mexicano soy por suerte, México es mi nación, ya que esta hermosa tierra la defiendo por honor Quisiera regresar al pasado, mirar a mis hermanos, traer esa leyenda que han distorsionado Meterlas en mis rimas, llegar hasta la cima, buscar en los desmobros, cargarlas de mis hombros La bandera mexicana tiene tres colores, verde, blanco y rojo, borrada con honores Como en el cielo, el águila volando, cruzando las fronteras que a México han robado Este país es muy bello, es como un despello, y en ellos son mujeres, rodeadas de placeres Le doy gracias a Dios por hacerme mexicano, también a los guerreros que se hicieron de la mano Esta es la tierra que a mi me vio crecer, me vio sabiduría y la trato de ejercer Que México se entere lo que en su patria ocurrió, así nuestros pequeñitos seguirán la tradición México es mi tierra y aquí me quedaré, ya esos enemigos yo los exterminaré Vamos a desquizar a esta liga mexicana, desenada al mundo conquistando a esta lava Checa bien lo que traigo para ti, son estas nuevas ricas que las voy a debatir Observo la luna, el cielo, mar y espuma, recuerdo a mis ancestros, Cuauhtémoc, Tezuma Llevo en la mente, la lucha con el alma, caigo en las manos de esta sangre mexicana México es mi tierra y la voy a levantar, junto con ustedes yo la quiero respetar Por eso vengo aquí a cantarte mi verdad, si tu te ríes yo te voy a eliminar Porque soy un mexicano, otro vato loco, y ahora de la mano cantemos poco a poco México, México, México y Mágico Escucha lo que digo, lo que traigo para ti, yo soy un mexicano, no lo quiero repetir Observo el pasto, miro a los árboles, guacho a los pájaros, volando como ángeles los niños Corriendo los padres, sonriendo, están orgullosos del México eterno México, 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 México Gracias por ver el video.